a esta hora del día. Gracias por estar conectado con más noticias televisión. Somos canal treinta y nueve y este es tu programa familias con valores. Recuerda los horarios, recuerda los horarios, lunes, nueve de la noche, martes, nueve de la noche, jueves, nueve de la noche, y los sábados, señoras y señores, a las doce en punto del mediodía, cuando la gente está sentadita en la mesa, puede encender su pantalla, su televisión, y poner más noticias televisión canal treinta y nueve para que disfrute lo que es el programa familias con valores, 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 valores.